¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un novio de Roque League Sideswipe, aquí el bueno de Rostri. Señor, ¿eh? ¿Que se termina la primera temporada? Mirad, lo pone ahí arriba a la derecha. La temporada termina en 23 horas. Esto lo estáis viendo, estoy grabando el mismo día que lo veis. Y mañana tenemos nueva temporada. Así que, si es la primera vez que ves un vídeo de estos, por favor, suscríbete. Porque hablaremos de la nueva temporada, de todo lo que se viene y estamos dando consejillos y trucos referentes a Roque League. Y que esta semana, de hecho, tendréis un coach, Rostri, muy importante acerca de Roque League Sideswipe. Bien, vamos a jugar. No he conseguido mis objetivos, lo siento. Pero vamos a ver cómo están los rangos y los jugadores en este último día de temporada. Venga, vamos con ello. Ok, primera partida. Uno para uno. No me fío, mis compañeros. No sabéis, dropeé el rango diamante. Lo dropeé de 2S y me dio mucha pena, tío. Porque parecía que existía la posibilidad de llegar a Champions, pero no fue así. Vale. Ok, ningún problema. Como habéis visto, el rival nos ha estado esperando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un poquito de amago y luego terminar entrándole. Llegamos, eh. ¡Ah! No, no llegamos. Vale, ok. ¿Qué hacer cuando un rival te campea en su primera portería? Bastante fácil. Y es aprovechar las contras a tope. ¡Uf! Casi lo hacemos. Vale, se la quitamos aquí. Tenemos ceiling. No, no, no tenemos turbo. Él también se ha gastado todo el turbo, así que presionamos. ¡Oh! Esa tendríamos que haberla marcado. Vale. El 50-50 aquí. ¡No puede ser que se haya colado! No me lo creo, eh. Teníamos bien puesto el coche. ¡Uy, qué coraje! ¡Uy, qué coraje! Vamos a ganar esto. ¡Oh! Eso es. Eventualmente, él tendrá la posesión de la bola y tendrá que tirar. De cualquier forma, hay que jugarles con cierta calma a los tipos... Llego, llego. Ahí estamos. A los tipos que campean en su portería. No por nada. Sino porque si tú simplemente te lanzas hacia ellos y te estrellas y disparas y demás... Ellos se van a llevar los rebotes. Pero fijaros, hemos remontado. No hay ningún tipo de problema. Ok. Perfecto. Pisi, pisi. Vamos. Entonces, aprovechar los saques es importante. Porque es el momento en el que ellos salen de portería. De cualquier forma... Que se están campeando en portería... Pues... Bueno, ahora a nosotros nos conviene aguantar aquí un poco. Mira. ¿Qué quiere hacer eso? Adelante. No hay ningún problema. No nos va a sacar de aquí. Mira todos los amagos que nos hace, eh. Vamos ganando nosotros. Perfecto. Buena. Huevito feliz. Huevito feliz. Oye, ¿visteis el otro día mi vídeo de Rocket League es alucinante? Vimos un meme... El cual hablaba del huevito feliz... Y de cómo probablemente sea... Tengo que llegar. ¡Oh! Llegamos. Sea el sticker más tóxico... ¡Oh, y no! Que se ha creado jamás en Rocket League, eh. Llego, llego, llego. Madre mía, cómo estoy defendiendo. Madre mía. ¡Madre mía! Benji Price. Quiero marcar un gol. Estupendo. Pues GG. Primer partido ganado. Vamos para adelante. Vamos a seguir uno para uno. Pues eso. Un poquito para analizar a este tipo de players y demás. Siguiente partido. All right. All right. Vámonos. ¡Ey! Nos ha hecho un poquito de fake, eh. Todos estos jugadores de Dominus... Hay que ver, eh. Uf. La sacamos. Y ahora... Disparito. Uf. No. Me la comí. Evitamos que le dé... No la controla. No tenemos turbo. Eso sí. Hay que controlar. Ganamos un poquito de turbo. Perfecto. ¡Yes! Primer golito. Mucho Dominus Pro Player. Puede que sea el coche más utilizado en rangos altos el Dominus. ¿Qué os parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, furgoneta he visto muy pocas, eh. Mirad el juego de ajedrez, eh. Cómo el tío poco a poco se la pone. Intenta quitarmela. Yo hago un poquito de presión. Él se la vuelve a llevar para su campo. Busca el ceiling. Me hace el fake. Muy buen gol, por cierto. Justo de esto, de este tipo de tiros, vamos a hablar en el siguiente coach cross drive móvil. ¡Yes! ¡Ey! Te he visto. ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me cuelo. Espera que ahí este señor ha visto que podía. Y se ha equivocado. ¡Eh! Me cuelo. No. Aguantamos. No tienes ángulo. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué podemos crear nosotros. Ok. Eso es. Un poquito de lío. Y la pillamos nosotros. Ok. Tenemos reset. ¡Vamos! ¡Oh! No way. No sé cómo la fallé. No sé cómo la fallé. Vamos a empate. Se va a caer. Eventualmente se caerá. Llevo yo. No le queda turbo, ¿eh? Madre mía. Menudas súper salvadas, ¿eh? ¡Oh! Dime que sí. ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Nos la ha pasado, ¿eh? Nos la ha pasado un poquito, ¿eh? Aquí el señor. Yo lo siento mucho. Pero eso ha sido un super pase en toda regla. Al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo. ¡Ops! Lo siento. Gigi's. Gigi's. Lo hicimos, ¿eh? ¡Uf! Estos partidos son muy tensos, ¿eh? Son de encontrar el hueco y aprovecharlo. Pues vamos dos de dos, ¿eh? Venga. Vamos a por el siguiente. Quiero ganarlos todos hoy. ¡Oh, yes! Vamos a ver yo. ¡Pau! Cuidado. Otro dominus, ¿eh? Todos dominus. Todos dominus. La paramos. Vamos a jugar en el ceiling. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Clavado. De 10. De manual. Lo hicimos bien, ¿eh? Seguimos. ¡Ey, ey, ey! Me ha hecho un fake. No es mi turno, ¿eh? Lo siento, amigo. Perdona. Pero esto funciona así. Si yo estoy atento. Esas no me las vas a colar. ¡Odio! ¿Otra? ¡Uf! ¡Ay! Va fuera, fuera, fuera. Va fuera. Aguantamos. No llegamos antes, ¿eh? Este parece un poco loco, ¿eh? Busca los fictis muy raros. No tenemos prisa. Vamos ganando 0-2. ¡Ostras! ¡Qué predigno! Literalmente. Le he tirado la bola y se había lanzado. Bueno. Tendrá buen timing el chaval. Llego, llego, llego. Llego. ¡Oh! Madre mía. Calma. ¿Veis cómo se lanza siempre al ficti? ¡Wow! Esto ha sido un salvador, ¿no? ¿Veis cómo se lanza siempre al ficti con la panza para arriba? Eso es tope importante. Esto va a ser gol. He visto que ha hecho la croqueta. Lo hemos aprovechado muy bien. Eso es súper importante para llevarte el ficti. Pero si te la ve el rival, estás perdido porque vas con poca inercia. O sea, con poca velocidad porque vas con... Eso. Literalmente con la panza para arriba. Oye, amigo. Que no vas a poder marcarme ningún gol así. Lo siento, ¿eh? Uf, esto ha estado muy bien. Podría meterme ahí, pero no me merece la pena. Ganamos un poquito de tiempo. ¡Ay! Creía que estaba cubriéndole bien. Nah. Me confié, me confié. Me quedé en el aire. Es como que los coches se quedan en el aire mucho tiempo y puedes, de alguna forma, defender esa posición, ¿no? Tiene reset. ¡Oh! Te liaste, crack. Te liaste. I'm so sorry. Huevito feliz. Ja, 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 ja. ¡Huevos felices para todos! Vaya, suena, suena muy bien. ¿Buen saque? Uf, podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Madre mía. Súper defensas, Rodri. ¿Gracias? Gracias, Mille. ¡Bum! Bastante imparable. Bastante imparable. Mis vuelos entrenados. ¿Dónde? Con el mejor coach rosary. Me auto-entreno. Oye, pues es lo que hay. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Huevito feliz! ¡Ganamos! Y terminamos por aquí. Estupendo. ¡Ojo! He subido a platino 4. En 1 para 1 no estaba tan alto porque no le había dado tanta caña como a 2 para 2, pero ahora que he tropeado 2 para 2 y estoy en 1 para 1, estamos subiendo bastante. Yo creo que va a ser mi estilo de juego predilecto. Sí, sí, estoy bastante seguro. Y nada más, familia. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Recordad, estad atentos que la Season 2 sale en nada y aquí vamos a dar toda la info. Vamos a ver qué nos toca. Unas ruedas curvy, che. No está nada mal. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo de 6WiP. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!